¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen lunes para todos, arrancando una nueva semana al aire de ADN Deportivo. En Catplay estamos en la plataforma de contenidos audiovisuales de la Confederación Argentina de Deportes, en Duplex con Radio Cat, así nos pueden escuchar, nos pueden seguir, se pueden informar de todo el deporte nacional e internacional. Como siempre, aquí en ADN Deportivo, en este noticiero del deporte, hasta las cinco y media de la tarde, con todo lo que tenés que saber, con todo lo que has pasado el fin de semana. Un fin de semana cargado de información muchísimo para contarte. Se viene Argentina hoy, juega esta noche, 21 horas frente a Paraguay en un lindo partido, con equipo alternativo. Bueno, en un rato lo vamos a hablar con Bordoni también, este equipo de Scaloni que llega para enfrentar a la difícil Paraguay, una selección difícil, pero que seguramente en un rato Bordoni traerá el equipo que enfrente a los guaraníes. Bueno, en este este renovado plantel de Scaloni, con algunos nombres nuevos, y seguramente que le dará mucho a la selección. Hubo automovilismo, ganó Verstappen, perdió Hamilton, esa es la noticia, la noticia es perdió Hamilton, y Max se sigue afianzando. Hubo automovilismo nacional, seguramente Ariel en un rato llegue con todo eso, hubo básquet, está Podorosca también en la noticia, en el centro de la noticia, en el mundo del tenis, y va a estar todo aquí en ADN Deportivo. Carullo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Ignacio Genovart? Muy buenas tardes para usted, también para Ariel Ludenia, al resto del staff de ADN Deportivo, Rodrigo, Augusto, viéndolos allí detrás de cámara, Alan Martínez y el cinco y media de la tarde, hoy en una jornada muy especial, atravesada por la tercera presentación de la Copa de la selección argentina en esta Copa América 2021, un triunfo significaría la clasificación a los cuartos de final para el equipo dirigido por Lionel Scaloni, en una jornada también muy especial porque puede ser la que lo convierta a Messi como el futbolista, con más cantidad de presencias, con la camiseta de la selección argentina, todo lo que sería un hito no sólo para el fútbol de nuestro país, sino también para el deporte nacional en su totalidad. Más allá de eso, tenemos mucha información para compartir junto a la maravillosa audiencia que está del otro lado, y por supuesto, cómo no podía ser de otra manera los mejores testimonios, como sólo acá en ADN Deportivo encontrás. Sí señor, exactamente. Ariel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes señor Ignacio Genovar, buenas tardes para usted, buenas tardes para el señor Santiago Caruso, para el señor Rodrigo España, el señor Augusto Santillán, Lucas Gargiulo, Manu Otero, también, obviamente, para el señor Hallan Martínez, y para el señor Ricardo Maríngolo. En fin, para todo el grupo de comunicación de la Confederación Argentina de Deportes, y para ustedes también, oyentes, televidentes, y lo que sea que terminan en entes, que están mirando, siguiendo, escuchando, ¿padeciendo? Este programa único, inigualable, inclonable, imparable, llamado ADN Deportivo, que se mueve de un lado hacia el otro, sacudiendo la modorra de este lunes, y ubicándonos, vamos centrando lo que tiene que ver con la semana, contento de estar aquí, obviamente, repasando toda la información que ha pasado en un nuevo fin de semana, con mucho deporte, con mucha actividad, hablaba el señor Nacho Genovar, del automovilismo, hubo automovilismo en fin de semana, después de 40 días, volvió el automovilismo de los domingos, el que disfrutamos todos, y también disfrutamos un montón de que Hamilton le haya ido mal. Por otro lado, sí, sobre todo de este lado, sobre todo de este lado. No me parece que esté bien disfrutar... Sí, fue hermoso lo que te dijo. No, la verdad que... Fue hermoso. Yo escuché yo escuché familias escuché familias gritando abrazadas ayer a la mañana. Mirá. Como si fuera la final de un mundial. He visto gente abrazada. Mirá, mirá. Bueno. Ariel, ¿cómo le fue a Werner? Quiero saber eso nomás. Anduvo bien, lo que pasa es que se durmió en la primera curva, porque Santero lo pasó en la primera curva y a partir de ahí no pudo recuperar. Pero había andado muy bien en clasificación, muy bien en la serie. Mariano Werner en un fin de semana que fue a puro óvalo en San Nicolás porque el 1-2-3 fue de forma. Bien, espectacular. En un rato seguiremos... Seguramente Ariel estará muy contento. Seguiremos ampliando toda la información. Tengo todo. Los puños llenos de verdades los tengo. No, está enloquecido, Ariel. El 21 de junio en la República Argentina como siempre, antes de meternos en la primera nota, antes de meternos en la información de la jornada, tenemos todo lo que ha acontecido. Un día como hoy, un 21 de junio en Argentina y en el mundo como siempre en materia de efemérides deportivas, Caruso. Efemérides bien futboleras que comienzan con lo sucedido un día como hoy de 1955 y tiene que ver con el nacimiento de una leyenda del fútbol europeo. Estamos hablando de Michel Platini, ex jugador francés y dirigente deportivo involucrado en la UEFA y en varios desmanejos que sufrió el ente encargado de regular el fútbol europeo hace algunos años. Lo cierto es que lo más importante de Michel Platini, sin lugar a dudas, se dio con el balón en sus pies. Jugó los mundiales de 1978, 1982 y 1986 con la Blue fue campeón de la Eurocopa en 1984. También se consagró campeón de la Champions League con la Juventus en una de las pocas obtenciones a nivel europeo que tiene la Vecchia Signora y también fue, sin lugar a dudas, uno de los grandes animadores de la Liga Italiana en la época en la que estaba gobernada por el gran Diego Armando Maradona. Creo que esos Napoli de Maradona contra la Juventus de Platini fueron el gran atractivo del fútbol mundial en aquella década de los 80. Le costó casi una amistad a Arcucci Platini con Maradona. A ver, esa reseña histórica. Hay una anécdota que tiene que ver con una nota que Arcucci le hizo a Platini en la previa al Mundial 86. El título era Es un placer entrevistar a Platini. Y Diego es un poco celoso de sus amistades y contaba a Arcucci que una de las primeras cosas que le dijo cuando lo vio en el entrenamiento de la selección en el Club América fue ¿Qué haces? Es un placer entrevistar a Platini. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Ahora andá a entrevistarlo a él ahora. Hermoso. Hermoso. El Diego era esto. El Diego era esto. Muy linda, muy linda la reseña y la anécdota de cómo casi una entrevista con Platini le cuesta la amistad a Daniel Arcucci con Diego Armando Paradora. Fantástico. Continuando con la recorrida nos vamos a lo que sucedió un día como hoy de 1970. Allí Brasil goleó 4 a 1 a Italia y se adjudicó el campeonato mundial desarrollado en México en aquel año. La final entre dos bicampeones decidió además quién se quedó de manera definitiva con la Copa Jules Rimet el antiguo trofeo de la Copa del Mundo hasta el año 70. Claro que luego dio lugar al trofeo hermoso todo dorado que conocemos en la actualidad y bueno en aquel entonces el seleccionado dirigido por Mario Zagalo ganó sus seis partidos con un nivel ofensivo y elegante que se ganó el mote de uno de los mejores equipos de la historia de los mundiales. Sin ir más lejos tenía entre sus filas nombres de la talla de Pele Gerson Tostao Rivelino Clodoaldo Carlos Alberto y Yarsinio entre otros se consagraron como el primer tricampeón mundial en aquella Copa del Mundo de 1970 en la que Pele se llevó absolutamente todos los flashes siendo la gran figura de ese equipo. Bueno ocho años después un 21 de junio de 1978 ¿Qué pasó? La selección argentina clasificaba a la segunda final en una Copa del Mundo tras 48 años Tralador Uruguay Sí señor después de lo que fue la definición del 1930 en la primera Copa del Mundo bueno 48 años después la selección argentina volvió a disputar una final fue tras vencer a Perú por 6 a 0 en Rosario un encuentro que generó ciertas suspicacias ¿no? Ariel también todo muy relacionado al contexto sociopolítico que ha atravesado la Argentina en aquella oportunidad que le tocó ser anfitriona de un mundial Exactamente se habla mucho sobre aquel partido de diferentes lugares en algunos avivando cierta polémica o cierto favoritismo para la selección argentina y en otros tratando de bajarle el tono claramente muchos de los jugadores peruanos dicen no haber arreglado nada pero sí haber sentido un clima raro en aquel momento la realidad es que Argentina necesitaba una goleada casi histórica contra Perú y la tuvo en aquel momento de 4 goles me parece que tenía que ganar la Argentina a diferencia de 4 exactamente si no me equivoco bueno le sobraron 2 en el partido disputado en el gigante Arroyito para que no se note claro se ha hablado mucho de diferentes cuestiones cuestiones agropecuarias que habían unido a Argentina y a Perú en aquel momento pero bueno nunca nada nada comprobado lo que sí le permitió a Argentina ni más ni menos que poder acceder a una final del mundo que después podrán decir lo que quieran pero que Argentina la gana bien la gana ante un equipo muy bueno como era la blanda de la década del 70 todavía que venía de ser campeona del mundo perdón subcampeona del mundo dos años antes exactamente todavía recordamos lo que fue el palo de Resenberg por ejemplo un jugador que Nacho Genovar siempre lo tuvo muy en consideración y hablando justamente de estas cuestiones de jugadores que han sido importantísimos en la historia del fútbol holandés ahora conocido como Países Bajos y le ganó bien le gana bien en el alargue con solidez y también con una actuación muy buena de Filol si alguno llega a querer pensar que hubo algo extraño en la final les recomiendo es un ejercicio muy bueno miren la final entera fue vibrante hasta prácticamente el último minuto si 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 y Holanda tuvo sus sus situaciones para también ganar el partido no fue que se le presentó fácil el partido a la Argentina ni mucho menos bueno dos años después de que Argentina se clasifique por segunda vez en su historia la final de una copa del mundo nacía Federico Camerich jugador de la selección argentina de básquet uno de los jugadores más queridos por el público argentino así lo denominó la cuenta oficial de la confederación argentina de básquet jugó nueve años en la selección y fue bronce olímpico en Beijing y campeón en el preolímpico de Mar del Plata también campeón de la liga nacional en 2013 las felicidades para el Chacaré Camerich que está cumpliendo años en el día de hoy bueno les deseamos por supuesto un muy pero muy feliz cumpleaños si señor continuando entonces con la 41 está cumpliendo el Chacaré continuando con la recorrida nos vamos a lo que sucedió un día como hoy de 1994 ¿qué sucedió? un día de Estados Unidos sí señor Diego Armando Maradona anotaba su último gol en una copa del mundo poniéndole creo yo el broche de oro a una obra maestra de toda la selección argentina como fue ese golazo desde afuera del área un soldazo tremendo ante Grecia exactamente ante Grecia si mal no recuerdo hubo dos goles tres goles de Batistuta ese día en una actuación increíble del seleccionado de Alfio Basile debut en aquel momento una camiseta curiosa también una camiseta azul con unos diamantes negros que lució en aquel momento un seleccionado que funcionaba muy bien con un redondo en el medio del campo con Valvo Batistuta Canigia Simeone Rugger Islas atajó en aquel momento el suplente era Goicochea tiene un equipazo me acuerdo que estaba Chamot si mal recuerdo de lateral por izquierda un equipo increíble jugó muy bien y del medio adelante el que salía de memoria Simeone Redondo Maradona Valvo Canigia y Batistuta Batistuta hizo los tres goles el animal como le decía Maradona a Batistuta hizo los tres goles curiosamente ese día Batistuta debutó en mundiales metió tres goles el día de su debut en mundial metió tres goles un animal de una dimensión increíble y le viene bien esta fecha porque en el mundial 98 también en un día como hoy metió sin mal no recuerdo tres goles también contra Jamaica y Ortega y Ortega pero ¿sabe qué? se va a enterar porque hace no muchos años esta la jornada de hoy un 21 de julio dejó de ser tan grato para la vida deportiva de Gabriel Omar Batistuta y ahora se va a enterar antes vamos a recordar lo que sucedió un día como hoy del año 2000 porque en un desempate por penales en el estadio Morumbi de San Pablo ante el Palmeiras brasileño Boca Juniors se consagraba campeón de la Copa Libertadores de América por tercera vez en su historia el partido había terminado 0 a 0 una semana antes en la bombonera habían empatado 2 a 2 por eso todo se definió en los penales que lo tuvieron como gran figura al arquero colombiano Oscar Córdoba después de una recomendación de Carlos Bianchi muy precisa vos esperas te adelantas unos pasitos y te tiras total no te lo van a hacer repetir dijo el gran Virrey que me parece algo de definiciones importantes y de tanda de penales sabía bueno de esta manera consagraba Boca su tercer título a nivel continental luego vendrían el bicampeonato del 2001 y en 2003 la formación la formación Córdoba Ibarra Bermúdez Samuel Arroa Barrena Bataglia Traverso Basualdo Riquelme Barros Esqueloto y Palermo terrible equipo qué equipazo bueno como dijimos después se vendrían tres títulos más de libertadores para Boca Juniors dos de esos con Carlos Bianchi el restante de la mano de Miguel Ángel Russo actual director técnico sí señor ahora sí un día como hoy de 2016 ya la última efeméride de la jornada ah yo tengo un buen track entonces ah muy bien me encanta el delantero Lionel Andrés Messi se convertía en el máximo goleador de la selección argentina con el golazo de tiro libre que le anotó a los Estados Unidos en la Copa América del Centenario sí señor en un partido disputado en la ciudad de Houston hasta ese momento Messi compartía junto a Gabriel Omar Batistuta a la condición de máximo goleador en la historia de la selección argentina ambos con 54 tantos bueno a partir de esa gema de tiro libre que fabricó la zurda de Lionel Messi un golazo espectacular de los mejores que he visto tremendo ese gol fue tremendo la cara de Messi después de hacer el gol como diciendo a donde la clavé como diciendo soy el amo soy el amo el relato el relato de gol de ese el relato de ese gol fue tremendo el de Rodolfo de Paoli según en qué señal lo viera el de Rodolfo de Paoli fue tremendo y no es el único gol inolvidable de Messi porque un día como hoy pero de 2014 Messi metió un misil aire arco para ganarle a Irán un partido complicadísimo el segundo de la fase de grupo de la Copa del Mundo Messi no tuvo tanta influencia desde el goleo en los mata-mata pero en el grupo había sido totalmente definitivo primero haciendo gol en el primer partido contra Bosnia luego en este partido contra Irán y luego que seguramente lo vas a repasar vos después antes cuando llegue la fecha en aquel partido contra Nigeria con un doblete contra Nigeria ese día otro golazo de tiro libre y uno tras un rebote de un disparo de María en el travesaño que casi le huela la cabeza casi le huela la cabeza a Fidelio en un momento todavía están juntando el arco de aquel estadio porque te digo si no estaba bien clavado lo volaba al arco ese día como bien dijiste bueno lo cierto es que un día como hoy de 2016 Lionel Messi se convertía en el máximo goleador de la historia de la selección argentina anotando su gol número 55 y bueno hoy en día ya son 73 y además bueno como repasamos en la apertura hoy puede convertirse en el jugador con más presencias en la historia de la selección argentina son récords batiendo el récord de Macherano que cuántos años pueden pasar para que para que alguien los vuelva a abatir estamos hablando de más décadas décadas y décadas lo que tiene de ventaja a los actuales integrantes de la selección es que hay muchísimos amistosos y eso incrementa la cantidad de partidos el tema es que Messi ha jugado prácticamente todo lo que se le cruzó enfrente con la selección argentina entonces va a estar complicado eso sí pero a ver en pocos días se van a cumplir 17 años de la primera vez que Messi vistió la camiseta en la selección argentina no a nivel oficial ni tampoco a nivel mayor pero sí su debut oficial se produjo en 2005 estamos hablando de 16 años en la selección argentina es un ciclo de 16 años ¿quién tiene un ciclo de 16 años en una selección? tenés que ser muy bueno y además disputando todo porque jugó Copa América Copa del Mundo eliminatorias amistosos tiene un palmarés bastante importante en caso de que Messi juegue el Mundial de Qatar va a ser el argentino con más mundiales jugados ya es el argentino con más Copas América jugadas esta es su sexta y bueno otro dato también ya que estamos hablando de números y números si Messi juega los 7 partidos de esta Copa América que implicaría que Argentina llegue a la final o por lo menos a la semifinal o que juega tercer puesto hoy está en duda así que yo creo que hoy por lo menos un minuto va a sumar por el récord pero bueno suponiendo que Messi juegue los 7 partidos de esta Copa América va a pasar a ser el futbolista con más presencias en la historia de la Copa América no solo de Argentina que ya lo es de la historia de la Copa América un torreo que tiene más de 100 años de historia 5 años de historia bien bueno vamos a ver qué pasa entonces esta noche 21 horas en un rato con Bordón y lo vamos a analizar han pasado 27 minutos ya de las 4 de la tarde hacemos la primera pausa del día a la vuelta seguimos aquí en ADN Deportivo porque tenemos mucha más información que nos quedan con nosotros no 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Se va de la estructura del Gurí Martínez? Yo lo dejo en suspenso. ¿Qué hace el Gurí Martínez? El Gurí Martínez está en 52 años. Tipo que sigue vigente, ¿no? Sigue vigente, no está corriendo en el TC, pero sigue en el TC Pickup y además tiene su equipo de Turismo Carretera y su equipo de TC Pista también. Pero está en el TC Pickup. Claro, corre en el TC Pickup. Tiene 52 años, Gabriel. Sí, 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 sí. Se mantiene. ¿Está? A pleno, el Gurí. Justamente, el auto que le ganó, el de Julián Santero, es del equipo del Memo Corse, que es el equipo con el cual Werner había salido campeón el año pasado. O sea, con su propio auto le ganaron a Werner. Y obviamente le sirvió para poder empezar a posicionarse respecto a lo que tiene que ver con el campeonato. Así las cosas entonces, Julián Santero luego de 20 vueltas se impuso en el autódromo de San Nicolás, segundo Mariano Werner a 468 milésimas, tercero Mauricio Lambiris con el otro Ford a 2 segundos, 6.35 del cuarto al décimo, Jonathan Castellano con el 2, Juan Pablo Giannini con el Ford, el mejor Chevrolet fue el del Rayo, Gastón Massacane que fue el sexto, séptimo, el cuatro veces campeón y líder del torneo Agustín Canapino con el Chevrolet, octavo Cristian Ledesma también con el auto de la marca del Moro, noveno, Marcos Landa con el Torino oficial, décimo, Leonel Pernia también con el Torino. En el campeonato, Agustín Canapino lidera las posiciones con 213 unidades a casi 50 del segundo, Luis José de Palma con el Falco. Tercero, Mariano Werner, el campeón de la temporada anterior con 174.5 del cuarto al décimo segundo, Mauricio Lambiris, Juan Pablo Giannini, Jonathan Castellano, Julián Santero, Marcos Landa, Facundo Arduzzo, Leonel Pernia, Marcelo Agrelo y Esteban Gini. ¿Por qué hasta los 12, como decimos siempre? Porque los 12 son los que corren luego la Copa de Oro, son los 12 que tienen la chance de poder salir campeón. Es muy bueno y muy regular el nivel en el automovilismo nacional, porque yo por lo menos en los últimos años siempre escucho los mismos nombres, ¿no? Salvo Agrelo y Landa, que quizás se han metido en esta... Son debutantes ambos, vienen del TC Pista. Por eso, en esta recta final después los nombres son los mismos de siempre, y si no son los hijos de... Claro, y bueno, si te agrego los otros tres que están en el campeonato, te hablo de Juan Bautista de Beneditis, te hablo de Cristian Ledesma y de Nicolás Bonelli, que son habituales integrantes de ese tipo de... en lo que tiene que ver con el campeonato, de esas posiciones. Están bastante parejos, y obviamente esto es lo que ocurrió en el turismo carretera, en lo que fue la presentación en San Nicolás. La próxima cita de la categoría va a ser el 11 de julio en el Autódromo de Concordia. Bien, espectacular. Ya voy a ir con la Fórmula 1, que también hubo actividad el fin de semana, pero ahora me voy a meter con el tenis. Vamos a lo que está viviendo Nadia Podoroska, querido Caruso. Tenis femenino, momento aquí en ADN Deportivo. Sí, señor, hablamos de Nadia Podoroska, que consiguió la primera victoria de su carrera sobre Césped. Fue en el torneo de Bad Homburg, en Alemania, con un triunfo por 6-0 y 6-3 ante Maragut, la tenista local. A partir de esta victoria, el ranking, cuya actualización conocimos en la jornada de hoy, la tuvo con una nueva posición histórica para la tenista argentina, que apareció en el puesto número 39 del ranking mundial. Sigue escalando y sigue sumando posiciones Nadia Podoroska en su carrera. Y bueno, ahora ya en los octavos de final de este torneo que se está disputando en Alemania, le tocará enfrentar a partir de este miércoles a Patricia Mariatek, una rumana, todo en la previa de lo que será su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio. Bien, bien, bien. Otra que viene bien en alza. Nadia Podoroska, dejando muy bien parado el tenis argentino en todas partes del mundo. ¿Algo más de Nadia o cerramos? Cerramos con la información de Nadia, no más. Lo importante, por supuesto, además de su victoria y de que sigue avanzando en el torneo de Bad Homburg, es su nueva actualización del ranking, ¿no? Nuevo récord, ya asentada en el top 40 y apareciendo por primera vez en el puesto número 39. Bien, espectacular. Se acomoda el cuello, Ariel. Ariel, nos vamos a meter en el mundo de la Fórmula 1, automovilismo internacional, la categoría más importante del mundo. Ariel Lugueña, ¿qué sucedió? Hay que acomodar el cuello porque la fuerza G que hay en cada una de las curvas es bastante importante y que obviamente obliga a hacer este tipo de ejercicio como el que hizo Max Bertappen, que fue la figura, la gran figura del fin de semana. Se ganó desde el tablero, el ajedrez con cuatro ruedas y justamente en un fin de semana en el que había ganado la clasificación pero había alargado mal el neerlandés y había perdido la primera posición a manos de Lewis Hamilton con el Mercedes y seguido muy de cerca por Valtteri Bottas. Lo que primó fue ni más ni menos que la estrategia. Mercedes fue a una estrategia de una sola parada, cambiaron a compuesto duro y en el caso de Red Bull utilizó una estrategia de dos paradas, primero para quedarse con la punta, Verstappen, y luego volver a retomar con neumático intermedio y poder encontrar. Desde ahí la manera de poder darle alcance tanto al auto de Valtteri Bottas que en cuya maniobra lo que pudo hacer es hacer que Checo Pérez también se acerque al piloto de Mercedes y luego, faltando apenas tres vueltas para finalizar la carrera, poder superar claramente y prácticamente sin poder ofrecer resistencia al séptuple campeón, justamente a Lewis Hamilton a quien lo dejaron atrás por más de dos segundos, novecientas, cuatro milésimas, luego de efectuadas las cincuenta y tres vueltas al trazado de Paul Ricard, que tiene un dibujo realmente horrendo y que la verdad es bastante antiestético. ¿Por qué no le ponen pasto a los costados como usan todos los autódromos? En lugar de tener esas líneas, este tipo suela de zapatilla que le han puesto. ¿Qué cosa rara, no? Esas líneas te hacen la rueda como el queso rayado, decían ayer en la transmisión. ¿Te quedan los neumáticos como un queso rayado? Pónele pasto. ¿Por qué no queríamos hacerlo moderno? Pónele pasto al autódromo. ¿Qué es esa cosa de poner esa línea? En serio, parece una alpargata que tenía ahí atrás. La cosa increíble, lo del circuito francés. Vos dijiste, la figura fue a Verstappen. A mí me parece que no. A ver, ¿y para usted qué fue? Fue Red Bull, Ariel. Red Bull fue la figura, la gran figura de la mañana. Bueno, ¿qué tan importante es para este presidente que está pasando Red Bull su segundo coche? Checo Pérez, no solo ha ganado un gran premio en lo que va de la temporada, sino también ha contribuido mucho en este juego de ajedrez que mencionas vos, Ariel, ¿no? Para la estrategia. ¿Cómo se suben al barco ahora? Checo Pérez ha sido un hombre importantísimo. Es interesante que le haya contado el rol de los compañeros de equipo porque fueron bastante disímiles justamente este fin de semana. Por un lado, un Checo Pérez que colaboró en la causa, que pudo ser parte de una estrategia que además le permite a Red Bull ser el puntero del campeonato de constructores por primera vez en ocho años. Por primera vez en ocho años, un equipo diferente a Mercedes, porque con el caballo de comisario a Luis se le hacía fácil. Ahora que el caballo de comisario cambió la cerradura, le está empezando a costar un poquitito más, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, por un lado, el rol de Checo Pérez le ha permitido a Max Bertappen tener resistencia, poder no tener que contar con Valtteri Bottas a las espaldas. Y después, por otro lado, el rol de Valtteri Bottas en las últimas carreras se ha delucido primero desde las actuaciones y luego ayer desatando una interna que yo en Mercedes no vi nunca a partir de justamente el cambio de estrategia de Red Bull y en la radio diciendo, muchachos, cuando yo les digo que hay que entrar dos veces a cambiar la goma, denme bola. Dicho, obviamente, en idioma Valtteri Bottas. Pero, dicho de esa manera, diciendo, denme bola a mí, que soy el que está manejando el autito. O sea, pero más allá de eso, es una interna importante. Metámosle contexto. Valtteri Bottas está jugando a la cantidad de unidad. Hay rumores cada vez más fuertes de que va a haber un trueque entre Williams y Mercedes, en el cual Russell terminaría en Mercedes y Valtteri Bottas iría a Williams. Pero, así las cosas de entonces, se dio la carrera de la Fórmula 1. Verstappen venció. Segundo, Lewis Hamilton. Tercero, Checo Pérez. Puntero a 12 unidades ahora de ventaja. Max Verstappen, el neerlandés, el representante de Países Bajos. Luego, Lewis Hamilton. Y tercero, Checo Pérez. Bien, que estamos viendo en pantalla el podio con también el mecánico, haciendo alusión a este campeonato de constructores que está liderando Red Bull en este momento. Sí, señor. Segundo, segundo está Mercedes. Tercero, McLaren. Cuarto, Ferrari. Y la disputa ahora por el tercer lugar para el podio del campeonato de constructores. Nos vamos a meter en el primer espacio de FAMUD Panamerican Silver Argentina. Cerramos lo informativo, nos metemos en una nueva columna, un nuevo espacio aquí en ADN Deportivo, como siempre, con una invitada muy especial y como protagonista nuestra compañera, María Elisa Costa, quien ya está del otro lado. Kelly, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes para vos. Hola, buenas tardes, Nacho, Ari, Santi, bueno, a todo el equipo de los productores embascarados que están atrás de ADN Deportivo también, del primer espacio FAMUD de la semana. En este feriado, feliz feriado para todos y todas, las que se están también conectando ahora a esta columna. Bueno, nos vamos a meter hoy en el mundo de la psicología deportiva. Lo vamos a hacer con ella, la actual psicóloga deportiva de las juveniles de Casla y expresidenta de ABDA, Alejandra Florian, muy bienvenida a cada espacio FAMUD, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Estás muteada, creo, ¿vale? Otro más, otro toquecito más, que sigue muteada. Otro toquecito más, a ver. Ahí va, a ver. Perfecto, perfecto, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, es feriado, chicos, debe ser eso también, ¿no? No, olvídate. Hoy está todo perdonado, está todo perdonado. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos, gracias, Eli. Hola, Ale, bueno, nada, un placer, un placer que estés acá con nosotros en este feriado acompañándonos, se hace más o menos que tengamos una invitada de lujo también, así que gracias por eso. Bueno, Ale, ¿querés contarnos? Hablar de algo que me apasiona, encima me invitan a algo que me encanta. Ah, ah, mirá, me hiciste acordar, Ale. ¿Qué querían ustedes que quieren que les cuente? Me hiciste acordar, bueno, nos vamos a quedar cortados porque es siempre cortita la columna, pero no importa, vamos a tratar de indagar en todo lo que podamos, pero antes de que me olvide, los avisos parroquiales, Laura Tallano te mandaba saludos, así que antes de que me olvide. Ahí va a estar pendiente también al programa. Sí, recorta. Tejaba saludos Laura Tallano, tu colega, que también siempre mira a Dene. Ah, sí, sí, divina, divina, la verdad que una de las cosas que nos deja el recorrido por la profesión es colega... A ver, Ale, si podemos recuperar la señal porque se te corta un poquito. Se le corta un poquito, ¿no? La nueva realidad, sí. A ver si la podemos... ¿No suele ocurrir? Sí, 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 de acuerdo. A ver si la podemos recuperar. Estamos, bueno, hablando con Alejandra Florian en este espacio Famut Panamerican City Argentina, el primero de esta semana, arrancando una nueva semana, día feriado. Hagamos una cosa, vamos a ir a un corte, vamos a ir al segundo corte de la tarde aquí en ADN Deportivo, a la vuelta vemos si ya podemos recuperar la ale y solucionar los problemas técnicos. Pausa cortita y ya volvemos. El planeta, nuestra casa común, la casa de la humanidad, hoy está en una situación grave, compleja. Cuidarlo es una obligación. De esto depende la supervivencia no solo de nuestra generación, sino también de aquellos que vendrán después de nosotros. La batalla contra el cambio climático es el mayor desafío que tenemos por delante. Y el deporte debe ser protagonista trascendental y vital para cumplir con este objetivo. Desde la Confederación Argentina de Deportes constituimos alianzas estratégicas junto a Fundación Espoterra, Clixolar y G.A. Sustentable creando el Programa Federal de Deporte Sostenible Profedes. Una iniciativa ambiciosa en nuestro país que nos lleve a concientizar sobre la necesidad de cuidar al medio ambiente. Todos los días, con nuestras acciones, nuestras conductas, provocamos el deterioro de nuestro planeta. Vamos a cambiarlo. Vamos a trabajar unidos, con solidaridad, aportando nuestro granito de arena para formar una gran montaña, para generar conductas amigables que nos permitan conservar la casa de la humanidad. Y vos, ¿qué haces para cuidar nuestro hogar? Hola, mi nombre es Manuel Lascano de la Selección Argentina de Canotaje y mi manera de cuidar el medio ambiente es llevarme todos mis residuos después de mis entrenamientos para reciclarlos o compostarlos. Hola a todos, soy Mori Victoria, nadadora de aguas heladas y te invito a que en cada entrenamiento lleves tu propia botella de agua para evitar el consumo de plásticos de un solo uso. Hola, soy Elena Saromica, nadadora de aguas heladas y lo que hago es cada dos meses cambio algún producto que uso diariamente que no requieran plásticos como por ejemplo el piso de dientes, desodorante, pasta de tal. Me llamo Guillermina Lázari, soy ex jugadora de fútbol trabajo para el deporte y para los objetivos de desarrollo sostenible y hoy vengo a proponerte que juntos y juntas cuidemos el planeta que tu huella sea el deporte. En equipo, vamos a trabajar por un presente y un mañana mejor en equipo, vamos a formar la mayor red nacional de colíderes deportivos en equipo cuidemos nuestra casa Volvemos aquí en ADN Deportivo, hemos sorteado ya los problemas y los inconvenientes técnicos Ahora sí, Eli, seguimos con el espacio FAMU para American Silver Ahí estamos, bueno, la recuperamos a nuestra invitada Bueno, Alejandra, sin más preámbulos, así, directo al grano Contanos un poquito, si querés, tu trabajo dentro de las juveniles de Casla y toda esta diferencia de lo que tiene que ver ser psicóloga, deportiva en lo que es una formación de juveniles o ya lo que tiene que ver el deporte de alto rendimiento ya el jugador o la jugadora que es profesional No te puedo creer Sabés que lo habíamos solucionado en la pausa y se volvió a trabar, Ale Bueno, vamos a ver si la podemos recuperar si no, seguiremos en la semana, vamos a poder A ver, Ale, sí, sí Déjala apagada, a ver si te podemos recuperar Sí, sin apagar el audio Bueno, cuestiones de la nueva normalidad lamentablemente estamos Esto se trata de ser resilientes, ¿no? Ante este tipo de... Estamos expuestos a este tipo de complicaciones virtuales Una buena pregunta sería esta, ¿no? Digo, cómo llevar cómo manejar las emociones cuando se te corta un zoom no tenés señal y tenés que salir en un vivo Ya estoy escribiendo el tomo número 15 de esa enciclopedia Después de un año con esta modalidad tantos programas ya te impone el tomo 15 de esa manera Sí, pero no hay que ser ingratos y hay que reconocer que la verdad se nos viene portando muy bien el tema de la conexión no solemos tener muchos problemas Y hay cosas hay muchas cosas peores como por ejemplo grabar un programa por zoom y no poner apretar grabar eso es... Hay cosas peores siempre hay cosas peores Siempre, siempre se puede Pero la venimos llevando muy bien ha sido bastante grato el internet para con ADN deportivo no solemos tener estos inconvenientes pero bueno pueden pasar pueden suceder María Elisa te voy a despedir ha sido fugaz y corto el paso de hoy seguramente mañana vamos a ver si la podemos tener a Ale y sortear los problemas técnicos que no hemos podido en el día de hoy hasta mañana María Elisa Hasta mañana chicos buen programa Hasta luego Chau chau Bien 51 minutos han pasado de las 4 de la tarde hemos fallado con los problemas técnicos bueno Caruso le agradece internet es cierto y tiene razón hay muchas veces que el internet anda muy bien pero porque yo igual fue el único de este equipo que mató a una marca ¿no? está claro eso también no, no, no pero digo yo a ver durante la pandemia he visto infinidad de programas por televisión y de lo más prestigioso y que pertenecen a las cadenas más importantes de señales de televisión del país y que tenían más inconvenientes de internet que nosotros la verdad por eso bueno puede pasar son cosas que pueden pasar yo lo único que le voy a decir Santiago Caruso espero en todo este ciclo que sé que nos quedan muchos años juntos haciendo esto no quiero abrir nunca un programa donde diga no usen tal proveedor de internet porque le voy a recordar este momento todo el resto de los programas no, pero lo mío no fue un proveedor de internet igual no, no, no no, no no entremos en detalle no, no no, que todo en la vida tiene que ver con todo y no por eso te ganó vuelva le pido por mano vuelva no, por favor bien 52 minutos han pasado de las 4 de la tarde nos vamos a meter en el mundo de la NBA querido Caruso nos metemos en el mundo del básquet ¿qué tenemos a mano? estamos entrando ya en la recta final de lo que es la temporada en la NBA esta post temporada de la NBA ya conocemos a los equipos que van a jugar las respectivas finales de cada conferencia los ganadores de cada conferencia se terminarán enfrentando en la gran final que definirá al campeón de la liga baloncesto más importante del mundo el primer juego de una de las finales de conferencia arrancó ayer entre Phoenix Suns y Los Ángeles Clippers Los Ángeles Clippers uno de los grandes candidatos bueno terminó perdiendo el primer partido de las finales por 120 a 114 con los Phoenix Suns que también están teniendo gran pero gran momento de la mano de grandes jugadores como Devin Booker y también Chris Paul que está teniendo una temporada espectacular por otro lado los otros que van a estar jugando la otra final de conferencia son Atlanta Hawks y Milwaukee Bucks esto fue después de que Atlanta Hawks le gane a Philadelphia Sixers en la jornada de ayer también por 103 a 96 mientras que Milwaukee Bucks dejó en el camino a los Brooklyn Nets el gran candidato teniendo en cuenta su jerarquía individual con nombres en la plantilla como Kevin Durant Kyle Irving y el hombre de la barba Harden bueno los Milwaukee Bucks se los cargaron nomás de la mano de el siempre bueno Giannis Antetokounmpo y ahora buscarán el anillo que se les viene negando ya en las últimas temporadas con dos finales de conferencia que repito lo arrancaron ayer con la victoria de Phoenix Sands sobre Los Ángeles Clippers y que va a continuar mañana con el segundo juego de esta serie la otra llave va a estar empezando el miércoles a las 9 de la noche con Milwaukee Bucks y Atlanta Hawks bien espectacular completita la información del básquet querido Oriol Ludeña le voy a pedir le voy a pedir solamente una tendencia antes de los títulos para que nos metamos en el mundo del Twitter de las redes sociales ¿de qué habla la gente a esta hora? una sola y después seguiremos más adelante curiosamente una de las tendencias es Paraguay y claramente tiene que ver con el partido que va a estar jugando Argentina esta noche es la décimo primera tendencia y la décima octava es Papu Gómez ¿por qué Papu Gómez? porque si Messi no juega Papu Gómez sería el titular en el equipo de Scaloni en la noche de hoy ¿cuál se especula que puede llegar a ser el equipo que haga sonar el querido Scaloni? sería con Dibu Martínez en la valla Tagliafico Lisandro Martínez Romero también Melinda y Molina perdón a la revés Molina es por la derecha y tal lafico por la izquierda Guido Rodríguez Paredes Di María Agüero y Papu Gómez a mí no me gusta nada ese equipo a mí me gusta mucho me gusta mucho le haría a ver si soy el entrenador de la selección argentina le gustan los deportes extremos ¿no Caruso? perdón a la selección argentina le basta con una victoria en los dos partidos que le quedan para clasificarse a los cuartos de final tiene cuatro puntos es líder del grupo A al igual que Chile que también tiene cuatro y Paraguay es la única que lo puede superar en caso de ganarle hoy a la Argentina con empate también lo igualaría para que Argentina no salga entre los cuatro clasificados de los cinco tiene que pasar una catástrofe sería verdaderamente una catástrofe deportiva me parece muy bien que tengan rodaje de jugadores que todavía no lo tuvieron caso Papu Gómez caso Lisandro Martínez y bueno algún que otro bueno Agüero y Di María de titular en este caso me parece bien Argentina tiene muy buen platel tiene muy buenos futbolistas que jueguen que jueguen dale descanso a los que ya vienen teniendo una cedilla importante teniendo en cuenta eliminatorias y estos primeros partidos de Copa América a ver tenés variantes como para poder poner otros jugadores calculo que te referirás a eso Ariel Ludeña y a tu disconformidad en parte a ver yo tengo ganas de ver al Papu Gómez me gustaría ver a Di María del Arranque tengo ganas de ver al Punagüero quizá me gustaría que juegue Ángel Correa yo lo que voy a decir respecto a Scaloni mi viejo tenía un Renault 4 no sé si ustedes lo conocen Renault 4 Renault 4 creo que no llegué tiene la palanca de cambio al lado del volante o sea tiene unos cambios rarísimos bueno Scaloni es exactamente igual en este sentido tiene cambios raros a veces no lo entiendo y además una de las cosas seguramente lo vamos a hablar ahora con Simón una de las cosas que no me termina cerrada esta cuestión de que si anduviste bien con Uruguay un equipo que es una exigencia y podés consolidar una estructura ahora vas a pegar un volantazo ahora anda con todo anda con todo lo que tenés y después en todo caso con Bolivia cuidás que tenés una semana libre porque tenés una fecha libre te quedás en Argentina le festejamos el cumpleaños alío con torta selva negra los globos y todo y después volvemos a jugar el mata-mata de la Copa América lo importante porque la Real Copa América es en el mata-mata no entremos en detalles en un rato lo vamos a hablar con Simón Mordoni aquí en ADN Deportivo se los pido por favor a ambos estamos llegando a las 5 de la tarde en la República Argentina momento de conocer lo más importante que está sucediendo en el mundo del deporte como siempre como siempre con los 5 de las 5 en la voz de Carus Yulueña los títulos más importantes a esta hora de la tarde pero claro que sí bebé primero que nada arrancamos con el deporte adaptado gran actuación de la delegación argentina en el Mundial de Natación Berlín 2021 Ana Noriega conquistó 3 medallas Iñaki Basilov 2 Nicolás Rivero quedó entre los 5 mejores del mundo y Nicolás Richi se clasificó a Tokio muy bien entonces continuamos con el atletismo y la medalla de plata para Germán Chiara Viglio en el mitin de Madrid con un salto de 5 metros y 55 centímetros el garrochista consiguió el segundo puesto y sigue sumando preseas muy bien lo felicitamos obviamente por su tarea obviamente que la estuvimos reflejando en las diferentes ediciones de La Gran Bestia Sport a través de Radio Car nos vamos a la natación Cecilia Viajoli terminó en el séptimo puesto en el Preolímpico de Aguas Abiertas de Setúbal Portugal y se clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio la saludamos y felicitamos desde la Confederación Argentina de Deportes ahora hablamos de golf Emiliano Grillo clasificó a Tokio 2020 más 1 por su posición en el ranking el chaqueño se adjudicó una de las plazas disponibles será su segunda experiencia olímpica tras haber participado en Río de Janeiro 2016 donde fue octavo y se llevó un diploma vamos por más Emilio Emiliano vamos todavía nos vamos al racquetbol Barregas Méndez y Centellas concluyeron su participación en Kansas el balance de las argentinas fue muy bueno en una competencia que consagró a nuevas campeonas 5 de la tarde en la República Argentina nos hemos informado de todo el deporte hacemos una pausa la última la última de este día y a la vuelta seguimos con más información en ADN Deportivo de la República Argentina 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 seguimos aquí en ADN Deportivo cuando han pasado unos minutos de las 5 de la tarde nos vamos a meter en el espacio del fútbol argentino de la Copa América seguramente hablaremos también porque hoy juega la selección hoy juega el equipo de Lionel Scaloni y para eso lo tenemos como es habitual al querido Simón Bordoni del otro lado ¿cómo le va? ¿cómo anda? buenas tardes Nacho buenas tardes para vos también para la Chita y todo el equipo de Catplay como decían ustedes una nueva jornada el viernes pasado nos íbamos hablando de que Argentina iba a jugar el clásico Río Platense ¿recuerdan? bueno Argentina ganó 1-0 frente a Uruguay y ahora se enfrenta en la fecha número 3 de esta Copa América frente a Paraguay a ver a priori ya para meternos en el mundo de lo que es el partido creo que se está respetando de más a Paraguay me parece es un muy buen equipo pero filtrar algunos equipos con muchos suplentes sin Messi es faltando un poco de respeto para mí a la selección paraguaya que tiene un muy buen presente además a ver creo que el principal de los rivales Pocho coincide un poco con vos hoy estuvimos en en Planeta Fútbol a través de Catplay y él decía el rival más difícil del grupo es Paraguay por su manera de jugar es uno de los equipos que quizás más ha cambiado su forma de jugar respecto a lo tradicional nosotros siempre tenemos relacionado el fútbol paraguayo con lo aguerrido el juego aéreo el ir a cada dividida como si fuera la última y hoy esta generación de futbolistas paraguayos es de buen pie Cacu Romero Gamarra Almirón Los Romero inclusive Ábalos que tampoco es un negado con los pies es otro tipo de generación ahora bien la selección viene de una actuación importante después de haber vencido Uruguay desde mi punto de vista lo que llegó desde Pocho el compromiso más difícil de los que va a tener en el grupo yo no coincido si esto se da así de jugar con una equipación alternativa contra Paraguay yo iría con todo lo que tengo y después ya sí con Bolivia ir al descanso no sé qué pensás vos respecto a eso sí creo yo que también justo lo charlaba con otros colegas hoy al mediodía me parece que el partido para descansar era contra Bolivia no por desmerecer a Bolivia sino es una realidad que es el rival más fácil más accesible del grupo y además ponerle contexto porque vos tenés una fecha libre es decir sin viaje podés tener una delegación más reducida vas con una formación alternativa guardás no solamente desde el punto de vista de que no jueguen sino desde el punto de vista que no viajen yo a los principales de la selección después del partido con Paraguay los guardo en esa isa directamente no los hago venir a Brasil para jugar el partido con Bolivia si puedo voy con la menor cantidad posible y con ellos enfrento a Bolivia no en desmedro de Bolivia si ya pensando en lo que viene lo que viene es cuarto de final y ahí es donde arranca la copa la copa de verdad es la del mata-mata no esto esto es el banco de prueba aparte que ten en cuenta que clasifican cuatro de cinco selecciones es casi imposible pensar que Argentina no va a estar es más hoy está puntero en su grupo es casi imposible no pensar que no va a estar entre los clasificados pero además de eso también no se puede obviar la cuestión sanitaria que vos nombrabas recién Nachita que es la cuestión de la delegación de ir menos a ver Argentina viaja con toda la delegación completa hacia Brasilia para jugar contra Bolivia y aparece un caso de COVID y te arruina casi la copa porque te quedan tres partidos después para llegar a un campeonato y por querer jugar con titulares contra Bolivia tenés un dolor de cabeza muy grande hay una realidad si hoy Argentina gana con este equipo alternativo que se plantea ya está casi asegurada la siguiente ronda por eso mismo creo que también más allá de las especulaciones que podemos realizar si hoy Argentina gana yo creo que contra Bolivia también va a poner equipo alternativo pero también con un riesgo el tema Nacho es vos necesitás darle rodaje si el equipo anduvo bien con Uruguay vos necesitás darle rodaje porque si vos ponele ahora jugás con formación alternativa ganás jugás con formación alternativa contra Bolivia ganás al equipo titular claro no le diste rodaje y con ese equipo es con el que después tenés que jugar cuarto de final que ahí si estornudás te volvés aparte hay una cuestión de que pierden confianza algunos jugadores de Pol que en el partido con Uruguay jugó bárbaro pierde esa confianza de no jugar dos partidos fue la figura de Pol sí junto a Messi para mí es uno de los mejores coincido claramente pero después tenés el caso de Lautaro Martínez que no viene haciendo goles pero es a ver es una pieza clave del proceso Scaloni que para mí hay que apoyarlo a Lautaro pero claro no juega dos partidos seguidos y pierde la confianza esa que ya entre comillas tenía obviamente por ahí la cuestión de los individuos no le ayudan ahora en este momento pero tenés jugadores que necesitan esa confianza y esos minutos no porque no son históricos de la selección hay que decir la verdad hay cosas que respecto a lo que justo abriste el portón de Lautaro Martínez y obviamente me meto en tema yo veo la forma de jugar la selección con Lautaro Martínez de 9 y a los otros dos jugadores que han puesto en esa posición no me los imagino jugando de esa manera y abro a ustedes ustedes se imaginan una selección jugando 90 minutos tirándole pelotazos de 60 metros al Kun Agüero o jugando con a los pelotazos de espalda al arco a Joaquín Correa ¿alguno de ustedes se imaginan? yo iba a citar el caso de Luis Enrique en España que España no convierte goles Morata en particular el delantero de España no convierte goles y está en un caso similar al de Lautaro Martínez y Luis Enrique en conferencia de prensa dijo mi equipo es Morata más 10 dijo porque le preguntaron por el recambio si va a meter algún delantero suplente porque Morata no estaba haciendo goles dijo mi equipo Morata más 10 entonces salió a respaldarlo a Morata y Scaloni dijo mientras yo sea el técnico de la selección Lautaro Martínez está dentro de la selección sí sí por eso mismo por eso mismo ahora habrá que ver qué pasa hoy a ver se justifica si sale Lautaro se justifica también la salida de Messi con este equipo de recambio es decir si sale uno sale Lautaro solo bueno algo está pasando sí sí pero además hay una cuestión no menor Simón es esta cuestión de que entra Güero por Lautaro nos toca una pelota entra Joaquín Correa por Lautaro nos toca una pelota entonces el problema es el 9 o el problema es el sistema que no favorece a quien esté en la posición que esté hoy lo planteamos de la siguiente manera en Planeta Fútbol Lautaro está acostumbrado a jugar con otra referencia de área cuando arrancó jugaba con Bou después jugaba con Lisandro López llegó al Inter jugaba con Icardi después de Icardi jugaba con Lukaku en la selección argentina jugaba con Agüero y ahí funcionaba no es no pueden formar una dupla con Messi porque de posición de arranque hay 25 metros de diferencia en el ancho de cancha no juegan en dupla juegan los dos arriba que son dos cosas diferentes distinto sería la cuestión porque además dentro del plantel no hay ninguno salvo Agüero para poder armar algo así distinto sería la cuestión si el faro de área fuera Gaich y él sirviera para que Messi y Lautaro de frente al arco ataquen la jugada Gaich sería Gaich sería el caso más puntual como para acompañar a Lautaro después hay que ver cómo rinden después en la cancha se ve cómo rinden pero a ver obviamente está lejos creo que Gaich desear a la selección principal porque no lo tuvo ni en cuenta Scaloni en la última lista pero pero pudo andar muy bien y yo creo que el mejor Lautaro sí se vio con el culo en la selección claramente en la Copa América del 2019 primero probó con Agüero después con Lautaro y después con los dos y ahí Argentina parecía que podía llegar a la final obviamente después no se dio por cuestiones que lo tocó con Brasil y demás pero Argentina levanta con Lautaro y con Agüero de titulares para mí sí y otra otra cuestión no menor es la del volante central esta cuestión de cómo ha cambiado el equipo argentino su planteo su manera de jugar dónde se paraba en la cancha a partir de salir a salir a sacar a Paredes y formar con Guido Rodríguez que ahí está la otra gran discusión entra Paredes por Guido Rodríguez o entra Paredes con Guido Rodríguez sí, sí, sí las incógnitas empiezan a aparecer en la cabeza de Escaloli porque también eso significa que rinden como dijo Paredes a mí me puso muy contento el ingreso de Guido y que haya rendido porque eso significa que estamos todos en el mismo nivel y eso es importante también para la selección bien querido Bordón y para ir cerrando repasamos los dos equipos para el día de hoy Argentina-Paraguay 9 de la noche 9 de la noche así como decías vos primero vamos con Argentina con Diu Martín Salarco acá empiezan las dudas Montiel Molina-Montiel Pesela-Uvo Tamendi Cuti-Romero-Lisandro Martínez Italia-Fisco esta línea de 5 que probó Escaloni en el medio campo Guido Rodríguez y Paredes y adelante a priori a esta hora de la tarde Papu Gómez Agüero y Di María el tridente ofensivo que pondría Lionel Escaloni para el partido de hoy me gusta ni un poco el equipo ese debo decirlo me gusta ni un poco bien bien el Papu va a jugar vamos a ver vamos a ver si lo confirma Paraguay tenemos sí tenemos Paraguay de no manera inconveniente se repetiría el mismo equipo el Toto Berizzo iría con Antony Silva Espíñola Gómez Alonso Arzamendia en el medio campo Villa Santi Piri Damota el hombre del Flamengo el Cacu Romero Gamarra el ex Huracán Miguel Almirón Ángel Romero y el 9 es Gabriel Ávaros el hombre que juega en Argentinos Juniors impecable completito querido Bordoni seguramente en la semana nos volvemos a encontrar por supuesto Nocho abrazo grande para vos y para Chiti y toda la audiencia de ADN Deportivo nos encontramos a la noche Bordoni usted relata ¿no? mano a mano a la noche quedamos mano a mano hemos quedado usted relata yo comento para Cat Fútbol así es a partir de las 8 tempranito sí a las 8 entonces en Cat Fútbol Ludoni y Bordoni estarán con el partido entre Argentina y Paraguay Bordoni hasta hasta unos días dentro de unos días nos volvemos a encontrar abrazo grandenal Chachita y será hasta la próxima hasta que la transmite y nos vuelva a encontrar abrazo Simón Bordoni pasaba por los micrófonos de ADN Deportivo con toda la información de la Copa América Sevilla Argentina-Paraguay esta noche a las 9 juega el equipo de Escaloni y como siempre en Cat Fútbol lo vas a vivir el planeta nuestra casa común la casa de la humanidad hoy está en una situación grave compleja cuidarlo es una obligación de esto depende la supervivencia no solo de nuestra generación sino también de aquellos que vendrán después de nosotros la batalla contra el cambio climático es el mayor desafío que tenemos por delante y el deporte debe ser protagonista trascendental y vital para cumplir con este objetivo desde la Confederación Argentina de Deportes constituimos alianzas estratégicas junto a Fundación Espoterra Clip Solar y Gia Sustentable creando el Programa Federal de Deportes Sostenible Profe una iniciativa ambiciosa una iniciativa ambiciosa en nuestro país que nos lleve a concientizar sobre la necesidad de cuidar al medio ambiente todos los días con nuestras acciones nuestras conductas provocamos el deterioro de nuestro planeta vamos a cambiarlo vamos a trabajar unidos con solidaridad aportando nuestro granito de arena para formar una gran montaña para generar conductas amigables que nos permitan conservar la casa de la humanidad y vos ¿qué haces para cuidar nuestro hogar? Hola, mi nombre es Manuel Lascano de la Selección Argentina de Canataje y mi manera de cuidar al medio ambiente es llevarme todos mis residuos después de mis entrenamientos para reciclarlos o combustarlos Hola a todos soy Mori Victoria nadadora de aguas heladas y te invito a que en cada entrenamiento lleves tu propia botella de agua para evitar el consumo de plásticos de un solo uso Hola, soy Ler Lascano mi nadadora de aguas heladas y lo que hago es cada dos meses cambio algún producto que uso diariamente que no requieran plásticos como por ejemplo el cepillo de dientes desodorante, pasta de tal Me llamo Guillermina Lázari soy ex jugadora de fútbol trabajo para el deporte y para los objetivos de desarrollo sostenible y hoy vengo a proponerte que juntos y juntas vivemos el planeta que tu huella sea el deporte En equipo vamos a trabajar por un presente y un mañana mejor En equipo vamos a formar la mayor red nacional de colíderes deportivos en equipo cuidemos nuestra casa Volvemos aquí en ADN Deportivo cuando han pasado 16 minutos de las 5 de la tarde y seguimos en vivo hasta las 5 y media falta poquito para que termine este programa hemos hablado con Simón Bordoni recién sobre la Copa América y sobre lo que se viene por supuesto en Argentina Paraguay 9 de la noche a partir de las 20 Bordoni y Ludonia te van a acompañar en Cat Football con la transmisión del partido pero ahora será momento de conocer lo que está sucediendo realmente en redes sociales hace poquito dijiste Argentina Paraguay bueno terminamos de hablarlo con Simón querido Ariel ahora vos ahora vos me dirás de qué habla la gente qué es tendencia en este momento es tendencia Arboleda Mauricio Arboleda el arquero de Banfield es tendencia en este momento ¿por qué? porque a través de las redes oficiales del club atlético Banfield se anunció que Mauricio Arboleda le comunicó a la dirigencia la decisión de continuar su carrera en otro club a partir del 30 de junio y se despidió con un video junto al presidente de la subcomisión de fútbol Juan Fontenla y obviamente hay mensajes de todo tipo a partir de lo que ocurrió justamente con Arboleda en estos instantes entre otras cosas dijo que llegó el momento decía hasta luego que creía que no era una despedida definitiva simplemente un paso más dentro de su carrera bueno el arquero de Banfield de destacada actuación en el taladro justamente se despidió del club del sur de la provincia de Buenos Aires lo quiere San Lorenzo tengo entendido lo quiere San Lorenzo si tengo entendido que si mira vos con Montero a la cabeza si que en teoría no va a conseguir no va a seguir Monetti estarían buscando un arquero para que pegue el puesto con Torrico que finalmente le prolongaron su contrato mira vos otra de las tendencias es Austria porque que porque selló su clasificación a la próxima instancia de la Eurocopa no es cierto señor Santiago de la Mercedes Caruso si señor lo que fue una jornada de Eurocopa que empezó con el 3 a 0 de Países Bajos ante Macedonia en lo que le cuesta decir Países Bajos en lugar de decir Holanda a usted un montón un montón un montónazo si si porque me me acostumbré y neerlandés en lugar de holandés y también también lo uso menos pero si también me cuesta mucho en lo que fue la despedida de Goran Pande en Macedonia la leyenda del fútbol de Macedonia de toda la historia fue su su despedida en el día de hoy en lo que fue la derrota de su país 3 a 0 ante Países Bajos con goles de Depay flamante refuerzo de Barcelona de Baignaldum flamante refuerzo de Paris Saint Germain después de eso fue el triunfo de Austria sobre Ucrania como bien dijo usted Darío Ludeña para sellar su clasificación a la siguiente instancia en el mismo grupo C y ya tiene rival para esa instancia que será ni más ni menos que Italia Italia uno de los que accedió a los cuartos a los octavos de final con puntaje perfecto 3 de 3 9 puntitos para Italia primera de grupo A exactamente en uno de los encuentros que se ha llevado a cabo en la jornada de hoy hasta ahora una de las mejores selecciones Italia en lo que tiene que ver con la fase de grupo de la Eurocopa pero como usted dijo Ariel Ludeña la verdadera Eurocopa comienza en el Matamad exacto exacto pero bueno por lo pronto lo que cabe decir es que se está disputando en este momento dos encuentros más para asegurar lo que tiene que ver con grupos y posiciones finales de grupo de Eurocopa Dinamarca está ganando 2 a 0 a Rusia en este exacto momento 64 minutos de partido y Bélgica sigue empatando con Finlandia 0 a 0 en este momento una Bélgica con Hazard Lukaku De Bruyne no le puede ganar a Finlandia exacto tiene Bélgica le metió 200 potes de queso en el arco para tratar de frenarlo y en este momento no están pudiendo convertirle a una Finlandia que si termina todo así clasifica segunda en su grupo porque Bélgica tiene 7 unidades Finlandia tiene 4 Dinamarca tiene 3 Rusia también pero por diferencia de gol Dinamarca clasificaría como tercero esperando si es uno de los cuatro mejores terceros si el que está muy contento es Botas querido Ariel Ludoña si totalmente un fin de semana todo dar para Botas si 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 bien que más lo que tiene que ver con las diferentes tendencias que hay alrededor de esta cuestión bueno lo contábamos Papu Gómez en este momento es tendencia también Austria justamente por esta cuestión de haber clasificado es también tendencia en estos momentos en la red del pajarito bueno Macedonia también por haber enfrentado a países bajos Uruguay por una denuncia que hubo por parte de Conmebol y además con un comunicado de la Asociación Uruguaya de Fútbol manifestando habiendo alejado a un miembro de su delegación no jugador no miembro del cuerpo técnico por una inconducta respecto a personal de la organización de la Copa América en Brasil y que obviamente está en este momento siendo en boga y también obviamente la selección chilena de tendencia por la cuestión que ha pasado en la que el seleccionado chileno ha asumido que rompió la burbuja porque ingresó un peluquero aunque aunque las versiones indican que el peluquero no sería peluquero sino serían tres muchachos no bueno es el peluquero la versión oficial es el peluquero la versión oficial es el peluquero pero la versión de los medios chilenos es que el peluquero no era peluquero ni tampoco era hombre tampoco bien bueno bueno vamos a ver que sucederá alguna más una más y cerramos no no hay ninguna más porque todo lo demás está relacionado más con la política y alguna cuestión más no creo que le interese a usted tener de tendencia a Nicole Kidman por ejemplo no 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 pero le voy a contar que ya está confirmada las alineaciones tanto de Chile como de Uruguay un lindo partido que se viene hablando justamente de la selección chilena y de la selección uruguaya que las dos tuvieron sanciones bueno juegan ahora si señor exactamente bien Chile que va confirmado con Bravo Mena Maripan Isla Sierra Alta Midal Vargas Pulgar Gary Medel Aránguiz y Brereton el inglés nacionalizado chileno que ha convertido todas tiene todas la pregunta será Chile termina pulgar arriba o pulgar abajo aquí llegó Don Comedia tiene todas Mulera González Jiménez Godín Viña Bechino Valverde de la Cruz de Arrascaeta Luis Suárez Edison Cavani los 11 del maestro Tabárez para enfrentar a Chile confirmada las formaciones a las 6 de la tarde juegan Uruguay contra Chile Chile contra Uruguay y aquí habíamos pedido gol de Bélgica para que le gane a Finlandia bueno finalmente llegó de la mano de Romelu Lukaku pero el VAR decidió anularlo por offside si no entendí mal sigue ese va a ser el partido entre Finlandia y Bélgica bien espectacular mañana con todo el análisis de lo que ha dejado el partido de Argentina frente a Paraguay a las 9 de la noche a las 8 Cat Futbol Bordoni y Ludueña te llevan toda la transmisión del partido Caruso hasta mañana que pase un gran lunes ha sido un placer compañero nos recontraremos mañana a partir de las 4 de la tarde como todos los días de lunes a viernes en esto que es ADN Deportivo el super programa del deporte nacional chau Ariel que la pase muy bien buen lunes para ustedes lo escuchamos a las 8 ahí estaremos abrazo enorme señor Ignacio Genovar para el señor Santiago Caruso también para todos los que trabajan en la parte de comunicación de la Confederación Argentina de Deportes y para ustedes también oyentes televidentes lo que sea que termine oyentes que están mirando escuchando siguiendo este programa único inigualable imparable inclonable lo que sea que termine en hable llamado ADN Deportivo para todos ustedes y para vos también Mica que tengan una muy buena tarde nos vamos nos despedimos gracias por haber estado del otro lado Augusto Santizán en la puesta al aire en Cadplay Alan Martínez y Ricardo Maringolo en Radio Cad Luqui Garciulo Manu Otero en la producción Rodri España en el Minuto a Minuto en Cadplay gracias por haber estado que pase un gran lunes vamos a Argentina esta noche 20 horas Cadfútbol Simón Mordoni y Ariel Lugunia te cuentan todo lo que suceda entre Argentina y Paraguay hasta mañana hasta que el deporte nos vuelvan